Creo que lo estoy resolviendo en los días que vienen. Ahora estoy mirando presupuestos, a ver si comienzo esta semana con la perforación, qué es lo que nos hacía falta. Que tampoco es una solución definitiva, ¿no? Creo que una solución definitiva es lo que hemos hablado en otro momento. Es un viaducto desde el río hasta arriba. Pero, bueno, eso está en nación, provincia, y bueno, si sale sería maravilloso, pero lo veo todavía un poco ahí congelado. Pero, bueno, por el momento vamos a hacer la perforación que resolvería mucho el problema. ¿Va a hacer la comuna? La segunda comuna. Y sí, no tengo, ¿viste?, formas de conseguir los recursos. Ahora es una época en que hay recaudación y, bueno, es una obra de 180.000 pesos aproximadamente con la bomba. O sea que, bueno, en 10 días, 15, calculo que ya tengo el resultado de problema. Por el momento estamos poniendo parches. Lo que yo digo que es llevándole agua a los vecinos, de alguna manera. ¿En este momento están teniendo algunos inconvenientes? Sí, sí, hay 15 familias concretamente que en la zona de arriba no tienen agua. No les llega porque, bueno, la perforación no rinde. Solucionamos con el río, pero si crece el río no lo podemos hacer porque el agua está muy sucia. No es que esté turbia, esté sucia. ¿La perforación sería un paliativo para estas familias? Sí, sería un paliativo para todo, ¿viste?, para esta familia y para lo que es la zona de arriba de lo que es Villa Ciudad Parque. Y después también Sierra Morena, que lo tenemos a un kilómetro de ese loteo que está al lado del Museo del Carro. ¿Qué profundidad van a acabar? 120 metros. 120 metros es agua segura. O sea que, bueno, vamos a ver cómo... Yo espero que con eso, por el momento, resuelva el problema. ¿Dónde está planificada la perforación? En el mismo lugar, se hace a unos 5 metros de donde está la otra. Porque en realidad esta, que es lo que pasa, un movimiento sísmico o algo parecido, son camisas de acero, se rompió la camisa, entonces la bomba no puede ir más abajo de 74 metros. O sea que, sí, el caudal verdadero es a 120 metros. A 120 metros tenemos por lo menos unos 15 o 20 mil litros hora. O sea que ahora tenemos nada, prácticamente, no sé si tenemos 5 o 6 mil litros hora. Y eso no resuelve nada, porque no llega a levantar el nivel del tanque, que es lo que da presión para que estas personas tengan, estas familias tengan agua. Proyecto para solucionar de forma definitiva la problemática. ¿A cuánto asciende? ¿Cuál es la inversión que debería realizar? La última presentación que se hizo, con los montos actualizados, es 6 millones de pesos. Que es una planta potabilizada en el río, y después con la obra de un viaducto de no sé cuántos milímetros, pero tenés agua segura, no solamente para este loteo, sino para Sierra Morena y otros loteos que pueda haber. ¿Está presentado a la Nación? Está presentado a la Nación, ahora en febrero voy a volver a hablar y oiré a Buenos Aires para ver qué me dicen. Pero bueno, está, ¿me entiendes? Esto también es la diferencia que tenemos entre el gobierno de la Nación y la provincia, ¿no? Y pagamos nosotros que no tenemos nada que ver con esas diferencias políticas que tienen. Pero bueno, estamos en la bolsa. ¿Usted piensa que no se brindan estos fondos por esta situación política? Sí, sí me lo han dicho, es tal cual. Por esta situación política, no, viste, si vos te alineás con el gobierno de la Nación, está todo bien, viste, quizás consigas. Pero bueno, no, por el momento, viste, yo no, no, yo dependo del gobierno de la provincia, además estoy trabajando con el gobierno de la provincia, siempre lo he hecho de esta forma, ¿entendés? Entonces, bueno, tengo que ver cómo hago para que me lo den los fondos. Gracias.